Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a la Taberna de Miguel, tu canal sobre América Latina, España y Finlandia. Finlandia, tú sabes que Finlandia ha tenido dos grandes conflictos bélicos con la Unión Soviética. Uno es la llamada o Guerra de Invierno, que va desde noviembre de 1939 hasta marzo de 1940. Dura un poco más de 100 días. Y luego un segundo conflicto que comienza un año después de haber finalizado la Guerra de Invierno, que se llama la Guerra de Continuación. Y esa Guerra de Continuación comenzó en junio de 1941 y terminó en septiembre de 1944. Lo importante es que lo que te interesa a ti saber, más que fechas y esto, porque ya sabes que aquí en la Taberna de Fecha lo buscamos en Wikipedia si queremos, ¿no? Pero bueno, que la primera, la llamada Guerra de Invierno, la primera, es una guerra que es ocasionada por la Unión Soviética. La Unión Soviética invade Finlandia con la intención de recuperar territorios que consideraba que era de ellos, de los soviéticos. Esto recuerda que Finlandia se independizó en el año 1917, fecha emblemática, obviamente, la Revolución Rusa. Entonces, Finlandia hasta entonces era una autonomía de Rusia. Y bueno, al ver estos conflictos en Rusia y darse la Revolución Rusa, pues Finlandia aprovecha para independizarse, declara su independencia. Y de hecho, esa independencia está bastante consensuada porque en enero de 1918, creo que es el mismo Lenin quien firma la, no creo, no sé que es el mismo Lenin quien firma la independencia de Finlandia. Bueno, de todas maneras, los finlandeses lo hubiera dado igual, hubiera firmado Lenin o no, ya ellos habían declarado su independencia. Esta Finlandia que se independiza, bueno, para los rusos, luego los soviéticos, les parece que, bueno, está bien, tú mantente ahí independiente, no pasa nada, porque tarde o temprano vas a caer en la esfera soviética. Digo, que ellos esperaban que hubiera un movimiento dentro de Finlandia a favor de lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética, en lo que va a convertirse en la Unión Soviética, y que Finlandia, pues, se convertirse en roja y dejase de ser blanca. Lamentablemente, para los soviéticos, Finlandia, ganan a los blancos en Finlandia, los blancos, es decir, aquellos que están en contra de lo que está sucediendo en la Revolución Rusa. Y Finlandia, pues, con la ayuda, los blancos estos ya reciben ayuda de otras potencias que le interesaba que no ganasen los rojos aquí en Finlandia, como Alemania, por ejemplo. Pues, Finlandia, pues, mantiene su independencia. En esa época vivimos una guerra civil que, según la izquierda, le llaman una guerra de clases, y la derecha, en la historia, pues, le llama la guerra civil de Finlandia. En esa guerra civil, después de la declaración de independencia, pues, en esa guerra, entre blancos y rojos, bueno, ganan los blancos, y es una cosa que ha dejado muy traumatizada a la sociedad finlandesa, que se puede comprar un poco, salvando las diferencias, lo que sucedió después en España, entre el 36 y el 39, las guerras civiles. Todos sabemos, y eso no tiene ninguna, no es nada original, decir que las guerras civiles son las peores, porque son las guerras entre familiares y hermanos, ¿no? Tú sabes aquello donde uno de tus hijos es rojo y el otro es blanco, o uno es nacionalista y el otro es republicano. Bueno, bueno, pues, eso, ¿no? Eso es solamente, es terrible, terrible. Y, bueno, y esa guerra dejó muchos traumas en Finlandia. Aquí hubo campos de concentración, tanto para blancos como para rojos. La historia, como acaban ganando los blancos, pues, la escriben los blancos, y hasta no hace mucho, muchos años ahora, es que realmente sale a flote todas las barbaridades que hicieron los blancos en contra de los rojos. Pero, insisto, los rojos también hicieron lo mismo en contra de los blancos, que aquí en esta guerra no hay ni buenos ni malos. Hay dos diferentes ideologías. Bueno, entonces los rusos, cuando ya está Finlandia independiente, independiente y blanca, quieren, atacan a Finlandia, es la guerra de Inmedio, y quieren recuperar territorios que ellos consideran que era de ellos. Sobre todo estos fronterizos, obviamente. Y, bueno, Finlandia se defiende de una manera histórica, es realmente algo, la defensa que hace Finlandia en esa guerra de invierno, la hace de ser una de las guerras, que a pesar de su corta duración, 10, 100 años, que tuvo más visibilidad, porque en todo el mundo estaban impresionados con la capacidad de un pueblo, entonces, de 4 millones de habitantes, cómo podía defenderse ante la agresión rusa. Y yo creo que ahora tú comprendes cómo se parece esto a lo que está pasando hoy día con Ucrania. Bueno, pues se defienden muy bien los finlandeses, pero claro, al fin y al cabo acaban perdiendo, no duran más que, pues, ya te digo, menos de cuatro meses. Y acaba Finlandia derrotada y perdiendo muchos de los territorios más de los que le había exigido la Unión Soviética originalmente. Bueno, esto es así, aquí en esta guerra es conocida por muchísimas cosas, hay muchas cosas a nivel bélico que se desarrollan en Finlandia, que sirven para guerras en invierno, bueno, se llama la guerra de invierno, es en invierno, es de noviembre hasta marzo, y es una guerra que los finlandeses demuestran su alto conocimiento en las artes bélicas, en artes bélicas, no sé yo decir arte, en la guerra, en invierno. Bueno, hay muchas cantidades de cosas relacionadas con tipos de armamento, modelos de defensa, tipos de guerrillas, camuflajes, todo eso, ¿no? Cantidad de cosas y el valor, además, de los finlandeses, sin ninguna duda. Pero luego, Finlandia, aquí viene la parte también bastante mala de la historia finlandesa, es que Finlandia, cuando ve que los nazis están ganando en Alemania, los alemanes, pues, están al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se nota que van avanzando bastante, y todo parece indicar para los finlandeses que los alemanes van a acabar ganando. Finlandia salía con los alemanes aprovechando la operación barbarosa, ¿te acuerdas cuando Alemania, pues, ataca Rusia? Como consecuencia de esto, Finlandia, pues, aprovecha, se une al gobierno, al régimen nazi, y, bueno, cree que con esto, con esta unión, con la ayuda de los alemanes, va a lograr recuperar los territorios que perdió Rusia. Y no solo eso, hay casi en Finlandia una idea de una especie de una gran Finlandia, o sea, aquí empieza, digamos, con la influencia de esta ideología de nazi, pues, en Finlandia también aquello de hacer una Finlandia aún más grande, no más allá de las fronteras originalmente, digamos, de la Finlandia, y entrar más en el territorio ruso, hasta Leningrado y todo esto. Bueno, lo que sucede es que esta guerra, reciben la ayuda de los alemanes, claro que la reciben, pero, de hecho, la libra a los finlandeses, muertos, los que sufren, bueno, son los finlandeses, ya alguien dirá, bueno, ustedes, es tu guerra, sufran ustedes, ya lo sé, pero, de todas maneras, esta ayuda de Alemania fue importante, sin duda, sobre todo a nivel técnico, tecnológico y todo eso, pero no tanto, no tanto como puede parecer que fue. Y Finlandia, pues, dura tres años esto, mientras la Alemania sigue poderosa, pues, Finlandia también se mantiene bastante bien, le causa muchísimas bajas a la Unión Soviética, de eso, de hecho, el estratégico, esta guerra, ayuda bastante a que después los aliados puedan, puedan derrotar a los alemanes, a pesar de que no es que estuvieran totalmente metidos en la guerra, sin embargo, significaba también unos gastos mayores de lo que ellos hubieran pensado originalmente en su conflicto bélico, ¿no?, de la llamada Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, claro, bueno, Finlandia, entonces, es derrotada, es derrotada, igual que la Alemania nazi, y, claro, eso significa que una vez más, pues, territorios pierde, Finlandia queda en sus fronteras actuales, las fronteras actuales de Finlandia, y, bueno, ahí queda, digamos, para la historia algo que se va a convertir en lo que se llama la finlandización. ¿Qué significa la finlandización? Ese término muy conocido en la política que implica que un país es libre, en el caso de este Finlandia, tiene su propia, pues, libertad, su parlamento, sus elecciones, su estilo de vida, su modelo económico y político, pero, pero, está bajo la tutela, moderada, pero tutela, de otro país, y que en este caso es la Unión Soviética. Claro, Finlandia pierde, y Finlandia tiene que pagarle a la Unión Soviética, le está pagando, hasta bien entrados los años 60 del siglo pasado, están pagando los finlandeses trabajando sábados y domingos y todo eso, para pagar esa deuda de guerra, que, por cierto, molesta muchísimo a los finlandeses, pero, bueno, ellos metieron la pata, digamos, estuvieron en el bando equivocado en esta guerra, y, bueno, pues, estuvieron pagando esto, y, aparte de eso, eso implicó también a que Finlandia se convirtiese en un país neutral, si tú le cuentas esto a un finlandés, ellos te dirán que, no, 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 Finlandia era totalmente independiente, no tenía más que ver nada con la Unión Soviética, ni nada, lo cierto es que hay un tratado que se llama el Tratado de Cooperación y Amistad, que ese tratado lo firmaba mucho la Unión Soviética con los llamados países del Bloque del Este, del mismo estilo, con Finlandia tiene ciertas particularidades, obviamente, no es exactamente igual al que hace con otros países comunistas, ya, que son satélites, Finlandia no es satélite de la Unión Soviética, sencillamente, sencillamente, no, complicadamente, tiene ese tratado que se conoce como la finlandización en política, que significa, no significa más que esta Finlandia es neutral, no puede estar, aliarse a otros, digamos, a los países occidentales, pero, pero Finlandia, ellos mismos, se mantiene neutral, se mantiene neutral, y esa neutralidad, de hecho, es muy beneficiosa, y de aquí, que en este vídeo yo diga y proponga, esto es una propuesta, ¿no?, que yo creo que para Ucrania, para Ucrania, aquí al lado, no le vendría mal, y esto yo sé que quizás molesta bastante a algunos, pero no vendría mal una especie de finlandización, quizás esa sería una solución a la situación actual de Ucrania, a ver, la Unión Soviética, hoy en día, Rusia, es una potencia, eso no lo podemos negar, a ver, es un país, el país más grande del mundo, a nivel de extensión, y está claro que en una guerra de tú a tú entre Ucrania y Rusia, la que va a acabar ganando es Rusia, esto es, yo creo que es bastante lógico, ¿no?, e inclusive se tiene que utilizar armas de destrucción masiva, ¿no?, pero, pero obviamente, no es exactamente a Rusia, probablemente esta victoria sería una victoria bastante amarga, si la lograse, yo creo que quizás lo mejor, lo mejor, para Rusia también, sería la finlandización de Ucrania, es decir, que Ucrania no tiene todas las libertades que quiera tener, obviamente es un país libre, y así tiene que ser, eso sin ninguna duda, pero obviamente va a perder parte de su territorio, toda la parte del este de Ucrania, lamentablemente eso se va para los rusos, como los finlandeses perdieron su parte también oriental, y también además, como perdedores de esa guerra, si son los ucranianos, que es lo que creo que puede pasar, o que va a pasar, pues entonces a Ucrania tendrá que dar algo, porque ha sido vencida, y lo que tiene que dar es su neutralidad, esto es únicamente lo que se le puede pedir a Ucrania, tiene que ser neutral, es decir, no puede pertenecer a ningún tipo de organización occidental, eso sería, ya sé que esto no va a ser fácil de aceptar, pero recuerden, recuerden ustedes, que cuando estamos hablando de conflictos entre grandes imperios, y Rusia, la Unión Soviética, bueno, hoy en día, y Rusia sigue siendo un gran imperio, y no tienes que bombar su extensión y sus zonas de influencia, lo que pasa es que aquí a veces parece que no lo fuese, pero lo es, eso, tú no puedes realmente humillarlos, tú realmente no puedes humillar a un gran imperio, se convierten en unes más peligrosos, y probablemente para el mundo, lo mejor es este pequeño, digamos, sacrificio, de que los ucranianos se finlandicen, y espere en su momento, y espere en su momento, porque todo tiene que verlo con, hay que darle tiempo al tiempo, que le pase como a Finlandia, Finlandia, la finlandización, le vino de maravilla, porque en realidad era un país independiente, con todas sus cosas, su política de mercado, todo eso, sí es verdad que había influencia bastante de los trabajadores, como había miedo de los empresarios a que se cambiasen de bando hacia el bando soviético, cosa que realmente es muy difícil que pasase en Finlandia, pero de alguna manera, los trabajadores aprovechaban este miedo para sacar beneficios, y eso es lo que después es el estado de bienestar aquí en estos países, en particular en Finlandia, o sea, claro, los empresarios no quieren darle muchos beneficios a los trabajadores, pero cuando los trabajadores les asustan que se van a convertir en comunistas, pues entonces dicen, bueno, mira, vamos a ayudarte un poco, no vamos a robarte tanto, y así pues te mantienes tranquilo, eso es así, está bien, esas son las negociaciones, tienen que dar algo, y recibir, es así, y de ser así, de ser así, a Ucrania le puede pasar, ya te digo, que puede tener todas sus libertades, todas sus cosas, se puede convertir hasta en un sitio donde se puede negociar diferentes conflictos en el mundo, un sitio de, como lo fue Finlandia, donde aquí se firmaron los tratados, muchísimos tratados, de antinucleares, y demás, se firmaban aquí en Helsinki, porque era la zona neutral, era neutral, pero, ya sabemos que era neutral, pero los finlandeses, por dentro, por dentro, ellos son, occidentales, y su comida, y su toda su vida es occidental, su valor es occidental, están totalmente, cocacolizados, McDonald's, organizados, no, es todo así, sin ninguna duda, pero, pero después, digamos, manteniendo este equilibrio, esta diplomacia, no, de decir, no quiero, no quiero herir los sentimientos de los, de los soviéticos, no vaya a ser que, es aquella idea, que no hay que ponerlos nerviosos, es mejor llevarse bien con ellos, porque, de todas maneras, si nos peleamos con ellos, vamos a acabar perdiendo, somos cinco millones y medio hoy en día, con un montón más, por mucho que ellos sean en la guerra, un desastre total de desorden, porque los rusos, ya sabemos que ganan casi siempre, por masa de gente, pero no por tácticas, son bastante malos en la guerra, o sea, para los que a otros, a otros le pueden costar, no sé, diez, quince o veinte personas, y necesitan mil, dos mil, cinco mil, ¿no? Es así, es terrible, ¿no? y bastante bruto, su manera de funcionar en la guerra, tácticamente me refiero, pero siempre acabaría perdiendo, y entonces Finlandia, entonces, bueno, con esa manera de neutral, no me meto contigo, tú no te metes conmigo, pues Finlandia sacó muchos provechos, muchísimo provecho, porque los negocios, con la Unión Soviética, le traían beneficios a Finlandia, y a través de Finlandia, los soviéticos, los rusos, pues recibían mucha tecnología, información y demás, que les llegaba a través de Finlandia, o sea, muchas de las mejoras tecnológicas, que tiene la Unión Soviética, las consigue a través de Finlandia, sí, 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 así es, o sea, que todos bien, todos contentos, y esto le podría ser, podría ser también una, una solución para Ucrania, y yo sé que esto, no gusta, aquellos que dicen, no, tenemos que ganar, y destruirlos, y tal, y demostrarles, no, quiénes somos, por ejemplo, la parte occidental, y eso, pero lo cierto es que, que, como en todo, cuando, siempre que termina un conflicto, va a haber un tratado, va a haber unos acuerdos, y en esos acuerdos, no se puede maltratar al derrotado, no se puede humillar al derrotado, pero tampoco, en ese tratado, hay que darle demasiado, demasiado bombo, a la victoria del que ganó, o sea, hay que buscar en ese tipo de conflictos, pero siempre hay un ganador y un perdedor, como lo hubo aquí en esta guerra, la Unión Soviética en Finlandia, donde, insisto, gana la Unión Soviética a nivel vético, pero a nivel diplomático, la gran victoria es en Finlandia, no solo eso, que ya te dije que, hay que darle el tiempo al tiempo, porque ahora, cuando cae la Unión Soviética, pues, Finlandia, pues, rápidamente entra en la Unión Europea, que era normal, era un país europeo ya de sentimiento, y eso, pero entra en el oficial, y ahora, con el conflicto de Ucrania, pues, ya está en la OTAN, y es totalmente, pues, digamos, ha hecho lo que le dio la gana, sin ningún problema, o sea, y es eso, y a esa Ucrania, a Ucrania también le puede pasar, que al comienzo, bueno, pues, no te queda más remedio que negociar, y eso, ya estamos, ya estamos muriendo aquí, cientos de miles de personas, esto es un desastre, de lo de Ucrania, pero por lo tanto, pues, quizás, vale la pena negociar, y luego, además, que ya sabemos que Ucrania, no olvidemos esto, es un país riquísimo, y la riqueza que tiene Ucrania, sobre todo, en sus tierras tan fértiles, pues, esto va a hacer que esta Ucrania, tarde o temprano, tarde o temprano, va a ser realmente, va a crearle problemas, a la agricultura, de la Unión Europea, así que los europeos, también se piensen bastante, con lo de Ucrania, porque esa Ucrania, cuando ya está en paz, y eso, va a surgir, va a surgir, sobre todo, su agricultura, y su ganadería, pues, eso va a hacer que, probablemente, desmorone, todo el sistema, agrícola de Europa, o sea, que, atención, atención, y si para los europeos, no es casi mejor, que ganar, y los rusos, pero bueno, mira, esto era un poco, de conversación, aquí en la taberna, ese es un vídeo, que yo sé que, a muchos de los participantes, en este canal, no necesariamente, les gusta, ustedes prefieren, pues, los temas más culturales, más, digamos, ciertas anécdotas, sobre, sobre la cultura, y la sociedad finlandesa, y latinoamericana, y española, pero bueno, aquí en la taberna, tarde o temprano, tenía que llegar, este conflicto, y a pesar de que, yo he evitado, utilizar las palabras, relacionadas, con el país vecino, su nombre, y sus líderes, y demás, sin embargo, creo que, bueno, que no queda más remedio, que hacerlo, y espero, que comentes, este vídeo, y des tu opinión, pues eso, muchísimas gracias, y suscríbete, y recomienda este canal, adiós.